Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tú sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento, a ti no te compré, por eso no te vendo. Tú, tristemente tú, me dijiste cuando me alejé que de amor ya no se muere, mas muriéndome marché. Pero estoy aquí, tras un año comprendido que si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré. Abrázame también, no importa que nos vean, si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos, después nos faltarán si no vivimos juntos. Tú, que me ocultas tú, si otro amor tuvieras, Dilo aquí, como cuesta confesarlo, pues te veo sonreír. No podrás mentir, tú tenías la razoquidad. Si de amor ya no se muere, algo en mí se morirá. Si me dejas tú, nuestra historia tiene mal final. Y si de amor ya no se muere, algo en mí se morirá. Si de amor ya no se muere, algo en mí se morirá. Si de amor ya no se muere, algo en mí se morirá. Si de amor ya no se muere, algo en mí se morirá.